Para tu equipo soldado Casa acercándose a tu posición, vea la zona segura Objetivos listos, a trabajar Soldado enemigo acercándose UAV enemigo arriba ¿Dónde? No sé, yo no fui La meta es eliminar al objetivo de la R2X ¿Me completamos, no? No sé, yo no tengo No hay tienda Por aquí hay dinero extra ¿Cuál tiene, vamos? O sea, no vamos Marcando estación de suministros No, ya me quedaron en puñ***** Disparo, disparo Me dieron ¡Aquí! ¡Aquí! Me dieron Ya se levantaron eh Verga, me volvieron a tirar P***** P***** Cartuchos de escopeta marcados Ahí viene el gato ¡Aquí! 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 Ay, bueno, ahí el pendejo la cagué. Se nos acabó el tiempo. Olvida el contrato. Estamos en la zona segura. Atentos al enemigo. UAB, enemigo arriba. Disparos, disparos. Aturdidor afuera. Fauna de fragmentación. Sistema tropic desplegado. Entrega de armamento. Se dirige hacia allá. Tiene una puerta, pero no vi de dónde. Se apela, se apela el último, creo. Para allá, para solo, en el derecho. Gas acercándose. Reubicando zona segura. Soldado del enemigo acercándose. Reubicándome. Reubicando. Antes de ir. Reubicando. 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 Está ahí arriba, está arriba wey Me vieron Ahí tenemos otro, tenemos otro alicino El enemigo te perdió la pista Me estás a salvo Me estás dando a través de la pinche escalera No mames wey En la Claymore, en la Claymore wey Ahí derecho pifas, ahí derecho Soldado enemigo acercándose Están abajo pifas, hasta abajo wey Están abajo de nosotros Recibiendo daño J no pifas, otra no pifas Están en los otros Sigue a tu madre, aquí está abajo wey Están las escaleras de mero abajo ¿Con qué traía? Que madre, me quedó un balazo ese perro Uno volando y uno está arriba de mí wey Uno volando justo donde tú estás Me atacan ¿No lo viste? No Ya se fueron, ya no hay nadie aquí UAB aliado arriba, iniciando barrido de radar Son las seguras Munición aquí Es que está aquí por si lo necesitan En la tienda Sistema trófico colocado Están subiendo arriba de aquí No me detectó nada Gas acercándose Reubicando zona segura UAB enemigo acercado Inquinación activa Costos ajustados en las estaciones de suministro No voy a mirarってる Y ahora vamos a ir Se vaya contiendo del radar Ida una escuadrida Da una escuadrida Fauna escuadrida A una escuadrida Física Facilaje aquí Defensa y venodox Denos reconocimiento Demihilo necesitó UAB ingresando en la zona Me sacan Me voy, no importa Operación finalizada, los precios volvieron a la noticia Atención, UAV seco, regresamos a la base para reavancecernos Voy a cambiar de arma, esta no es la mía Estás perdiendo terreno Me están disparando ¿De dónde? ¿De dónde? Vergas, ya vi de dónde Están aquí en el carro Simón Aquí Stryker 3, recibido, ataque en camino Impacto, sin éxito Punto de destino marcado El enemigo me dispara Oye, cuidado al disparar, puta madre Hay gente ahí en azul Cambio de posición Baje uno Atención, ataque aéreo de precisión, aliado en camino Tenemos uno aquí atrás, uno aquí atrás ¿Dónde está aquí atrás? ¿Dónde estás viendo? Atención, ataque aéreo de precisión, aliado en camino La construcción, güey, donde era la construcción, ahí están los compas de este güey que maté El gas está avanzando A la zona objetivo, no hay mucho tiempo A la zona segura Los azoteos no los veo, güey Los otros dos son los que me preocupan, güey Ahí está, mira Los azoteos están agarrando dentro Subfusil aquí Contrato cumplido Buen trabajo allá afuera Marcando estación de suministros Colocando claymore Recibiendo daño Aquí hay dos, aquí hay dos Se mueve, se mueve ¿Quién me agarró mi escopeta? No mames Este güey, este güey la agarró Se metieron con quien no debían Bien hecho Se metieron No Ah, chinga, qué raro. ¿Qué es eso, güey? Todo bugueado en los últimos monos. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? A ver qué tanto subí.